Saludos, soy Miguel Ángel Gómez, el coordinador de la sección de cirugía HBP de la Asociación Española de Cirujanos. Os doy la bienvenida en este año 2018, pero primero quisiera agradecer vuestra colaboración, vuestra participación, puesto que el año 2017 la sección ha estado llena de actividades, desde la reunión nacional de la sección en Zaragoza, el Congreso Nacional de Málaga, diferentes actividades conjuntas, realmente han marcado un año lleno de actividades, donde las actividades conjuntas y compartidas entre diferentes secciones han formado parte de la dinámica que probablemente sea el futuro de estas secciones. Desde luego, el año 2018 viene con muchos compromisos, compromisos importantes que tenemos en nuestra agenda, al cual os invito a participar de una manera activa. Desde el Congreso Nacional, la Reunión Nacional de Cirujanos, que será en Madrid en el mes de noviembre de 2018, donde contaremos con un curso precongreso muy activo, con mucha formación dedicado a abordar las complicaciones de la cirugía del hígado, de la vía biliar y del páncreas. Un lugar donde la formación, donde la evidencia y donde la innovación va a tener su lugar y en la que probablemente gran parte de los ponentes nacionales y algunos invitados realmente nos van a deleitar con magníficas charlas. El año 2018 probablemente debe de ver la luz la nueva guía de cirugía hepática, la guía de cirugía biliopancreática actualmente en construcción y sin lugar a duda pondremos en marcha el Máster de Cirugía HBP, que en conjunto con la sección de trasplante dará lugar junto a la Editorial Panamericana y la Asociación Española de Cirujanos, dará luz verde para la formación de nuestros especialistas en el futuro. Máster realmente lleno de contenidos, lleno en un formato semipresencial, el cual pretende que a lo largo de un año, de forma presencial y de forma online, podamos formar a nuestros especialistas, a nuestros residentes en el área de la cirugía HBP y trasplante. Quiero invitaros a formar parte de esta sección de forma activa. Soy consciente de las ocupaciones que todos tenemos, pero estoy seguro que tenéis ideas que podemos proyectar y poner en marcha dentro de esta asociación. De ahí os pongo a disposición la sección, mi correo electrónico, que aparece abajo en la pantalla, para realmente todas aquellas sugerencias que tengáis las podamos poner en marcha de la sección. Muchas gracias a todos por este año y cuento con vosotros para lo sucesivo. Un saludo.